Vamos a bichear Este viaje comienza con mis amigos Que sin ellos no hubiera sido lo mismo Estuvo lleno de emociones de todo tipo Y sin lugar a dudas aprendí a valorar más el presente Y disfrutar el momento Algo que no tenía muy claro hasta hace poco Y seguramente se preguntarán Oye Sebas, ¿y qué estabas haciendo ahí? Pues solamente fue una salida de campo de mi universidad Que era de una materia que se llama Manejo de vertebrados terrestres Muy recomendable si estudian en la facultad de ciencias El objetivo era aprender a monitorear Diferentes grupos de animales Amfibios, aves, reptiles y mamíferos Además de enseñarnos a manejarlos adecuadamente Y capturarlos cuando fuese necesario Ya que debemos procurar el bienestar del animal Y evitar el estrés lo más posible Entonces lo primero que hicimos al llegar al rancho Que se llama el romerito Fue armar las casas de acampar Que por cierto es una zona destinada a la conservación Y sin un mal recuerdo cualquiera puede ir Y se encuentra al noroeste de Taxco Antes de querer capturar un animal Debemos preguntarnos por qué queremos hacerlo Normalmente se hace con fines de investigación Y sin dañar a los animales Por lo que se les captura para conocer su biología Identificar la especie Y establecer sus relaciones sistemáticas y evolutivas Por ejemplo Los fenómenos genéticos La dinámica de poblaciones Y la estructura de la comunidad Así como realizar estudios de anatomía comparada Fisiología Comportamiento Y parásitos Entonces Si usamos trampas Debemos conservarlos en buenas condiciones Y en un microambiente confortable En este caso Usamos trampas Sherman Que tienen forma rectangular Pueden ser plegadizas Y son de aluminio O lámina galvanizada Con ellas pueden capturarse musarañas Roedores Y algunos lagomorfos Y carnívoros pequeños Entonces para colocar la trampa La abrimos Y tiene un mecanismo Que cuando entra el ratón Se activa Y se cierra Entonces Vamos a poner el cebo Que es Avena y vainilla Entonces colocamos la trampa De tal manera que Este firme Y creamos un camino Para que Atraiga al ratón Es muy importante mencionar Que Cuando colocas Demasiadas trampas Sherman Es muy útil Colocar un listón visible A la altura de los ojos Para poder reconocer Donde las colocas O si se te perdió Alguna trampa Lo que no sabíamos Es que a pesar de haber colocado Las trampas Ningún ratón Mordió el cebo Pero Para las cámaras trampas Si Si queremos colocar Una cámara trampa Debemos tener en consideración Varias cosas Lo primero Es que cada modelo de cámara Es diferente Y por lo tanto Funcionan de otra manera Hay algunas Que solo toman fotos Pero también Hay las que graban videos Y funcionan con un sensor De movimiento Y o Un sensor térmico Es decir Solo con la temperatura Del animal Pueden detectar su presencia En especial en la noche Hay algunas Que tienen flash O sistema infrarrojo Que podría servir Para no cambiar El comportamiento Del animal Además Existen recomendaciones De como colocar Adecuadamente la cámara Se debe poner Entre 30 y 40 centímetros Por encima del suelo Y a una distancia De 3 a 4 metros Del lugar que creemos Que podría pasar El mapache Por ejemplo Porque no es lo mismo Grabar un ratón Que un jaguar Y para esto Las colocan en sitios Estratégicos Amarrados a un árbol De preferencia Aunque hay algunos autores Que usan estacas Pero siempre que haya árboles Cerca Será la mejor opción Créanme De preferencia El árbol debe estar Mayormente perpendicular Y con cierto grosor Para que la podamos Amarrar firmemente También debemos Limpiar cualquier obstáculo Que interfiera Con el campo de visión De la cámara Y el suelo Debe estar Lo más plano posible Por último Debemos evitar Usar perfumes O manos sucias Con alimento Porque los mamíferos En general Tienen la nariz Muy desarrollada Y pueden olerte Por lo tanto Podrían llegar a salir Fotos como esta O esta Que todo dependerá De nuestros intereses Y de cómo queremos La foto o video Ya solamente quedaba Esperar a que anocheciera Y esto fue lo que sucedió Asombrosamente Se acercó a esta zorra gris Que es uno de los dos Únicos cánidos Que tienen hábitos trepadores Por lo que llega A subirse a los árboles Es un animal De dieta omnívora Es decir Come materia vegetal Vertebrados terrestres Como aves Reptiles Y mamíferos Y algunos invertebrados Como ortópteros Y coleópteros Principalmente Este animalito Vive desde el sur de Canadá Hasta Colombia Y Venezuela También se apareció El mitad gato O cacomisle Que su nombre Proviene del náhuatl Que de él Ya hemos hablado En el canal Pero por si quieren Ver el video Se los dejo En la descripción Al mismo tiempo Se apareció también Un tlacuache Que es el único Marsupial mexicano Es decir Tiene una bolsa Flexible Debajo del vientre Que se llama marsupio Para proteger Y amamantar A sus crías Al nacer Es el segundo día Y En verdad Está siendo Una experiencia Muy padre También mencionar Que encontrar a los animales Es algo sencillo Y no a la vez Porque debe saber Dónde buscar Entonces Me parece que es Increíble Que haya tanta diversidad En los bosques Y a veces no sepamos Apreciarla ¿No? Algo que me encanta De estar En este sitio Es Estar con la naturaleza Por eso Escogí Ser biólogo Porque es tranquilidad Tú Te olvidas Del mundo exterior Y El simple hecho De escuchar La naturaleza Te hace sentir Mejor Espiritualmente Y siento Que todos Deberíamos Adentrarnos A estar un tiempo En la naturaleza Porque A fin de cuentas Somos parte de ella Y siempre vivimos Pensando que La naturaleza Nos pertenece Cuando en realidad Venimos de ahí Y bueno Para que aprecien Un poco la vista Me gustó Esta parte Porque Está cerca Del campamento Pero Nadie la había visto Y me vine A dar una vuelta A ver que Que encontraba Empezó a llover Ahorita No está lloviendo Muy fuerte Pero En la noche Se espera Que va a ser Mucho frío ¿No? Que va a ser Que va a ser Y a ver este, alguien sabe de, se dividió por uno, así es, a ver, mira prende y ponlo acá, a ver, alúmbrame para ver que estoy arrancando, a ver si me estoy arrancando Echadle aire, tengo una reacción PCR, termo reciclera, no, pues ya la arranqué Porque si no se va a ahogar ¿Alguien ya desocupó su palito? ¿Alguien ya desocupó su palito? ¿Alguien ya desocupó? ¿Alguien ya desocupó su palito?